Cambiar la distribución de espacios en el pick and roll. Es decir, en vez de jugarlo en el centro o en el lateral, jugarlo en el corner o hacia línea de fondo. Eso está tendiendo a jugar mucho. Entonces, se amplían los espacios. Porque jugar en el corner significa que tienes todo el espacio con tres jugadores, toda la pista con tres jugadores, y hacia línea de fondo significa que tienes, digamos, casi toda la pista para hacer el roll. ¿Bien? Vamos a verlo. En este caso, Alba de Berlín con Aito. Un ejemplo es esto. ¿Bien? Hay un pase, mano a mano. Fijaros que también está un poco la estructura con pequeños. Y aquí hace un cambio de ángulo de bloqueo. Este cambio de ángulo de bloqueo te fuerza también a que el defensor, primero, no sepa por qué lado le van a venir. Y dos, este jugador no puede llegar a tiempo para parar el balón. ¿Bien? Esto se llama reverse the screen. Cambiar el ángulo de bloqueo. En vez de colocárselo por el centro, de vez en cuando le cambias el ángulo de bloqueo y lo coloques hacia el fondo. Bien. Contactas con el defensor para hacer un snake. Esto también es un recurso técnico muy habitual para penetrar. Repito otra vez la situación. Hermanson. Reciente fichado por el Valencia. Hay un reverse the screen. Lo que se juega es aquí. Se juega hacia el short roll. ¿Bien? Porque no puedes rolear muy largo. Porque ocupas el espacio. Especialmente si hay un... No puedes rolear largo porque si hay un jugador en la esquina, este jugador tiende a salir directo. ¿Bien? No puedes salir, digamos, con mucho espacio. Y entonces es mejor hacer un short roll hacia el codo. ¿Bien? Pero entonces el jugador con balón puede hacer este recurso en el snake, ¿no? Y Spanulis lo ha popularizado mucho, ¿no? Que es buscar el contacto de tu propio defensor para dejarlo atrás. Para que no pueda recuperar fácil delante. Y a partir de aquí, situaciones de dos contra uno. A ver. Una mano con Hermanson. Cambio de ángulo de bloqueo. Jugar aquí. Para este short roll. ¿Bien? El short roll es un recurso que se puede usar en diferentes... Contra diferentes tipos de defensa, ¿no? La show es la más clara. El trap es la más clara. Porque tu jugador abandona para atacar el balón. Digamos, para desaparecer con el balón. Entonces tienes un espacio en la pintura. En el tiro libre. Tienes un espacio casi libre para ti, ¿no? Pero también se puede hacer en situaciones como esta, ¿no? Como flat, por ejemplo. Es decir, ayudas laterales. O incluso el drop. Si arrastras un poco, tienes el espacio suficiente como para pasar al short roll. Y a partir del short roll, claro, hay que priorizar. Porque es una situación de un, dos, tres, cuatro, contra tres. Contra tres. Entonces, ver las ventajas. Ver las ventajas. Aquí, pues, no he puesto, pero un maestro de esto es Gustavo Ayón. Leyendo situaciones de short roll. Especialmente porque a mí me gusta mucho cómo lo hace él en movimiento. Es decir, de recibes y no te paras. Y no recibes y recibes en movimiento para atacar. Y a partir de entonces alguien tiene que saltarte la ayuda. Y alguien va a quedar solo. Bien. Pienso que esto es un aspecto a trabajar con los grandes, ¿no? Los grandes que son móviles, grandes que pueden poner el balón al suelo. Gustavo lo puede hacer. Y que además te puedan tirar un poquito de rango medio. Y eso es importante focalizar también en nuestro trabajo, pues, a veces en la mejora del short roll. Fijaos también en el pase. El pase es por encima de la cabeza. Bien. Aquí hay dos tipos de pase. O picado, lo que se llama pocket pass. O bien el pase por encima de la cabeza. Por encima de los hombros. Bien. Porque el pase de pecho es imposible en el short. Entonces hay que trabajar también este tipo de pase. Bien. Sobre el bote. El último bote en bote fuerte para subir el balón. Y para buscar este pase por encima de la cabeza. Y luego también lo que antes hablaba. De ser capaz de jugar este tipo de fundamento, ¿no? Que es esto. Es el reject. Es el lado libre. Es decir, si el defensor... Vamos a verlo un momento. Si el defensor está buscando el bloqueo en algún lado porque tiene miedo a contacto, y atacas el lado libre. Bien. Entonces, yo pienso que es importante una de cada cuatro veces atacar bien el lado libre. Porque entonces el defensor lo que tiende es a meterse dentro del bloqueo. Para que no le hundan el lado libre. Para que no le ataquen el lado libre. Y es muy importante el hecho de que los jugadores finten el lado libre al menos. O bien, ataquen directamente. Porque si está delante del balón o si está ya decantado hacia el bloqueo, el lado libre es una muy buena opción. El lado libre casi es indefendible.